El Pleno de Organización del Ayuntamiento de Jerez se va a celebrar pasado mañana una sesión plenaria en la que se determinará la estructura del Gobierno del consistorio y en la que además el Partido Socialista explicará cuáles son sus proyectos para esta ciudad comenzando por la creación de empleo. La alcaldesa Mamén Sánchez ha confirmado esta misma mañana que este miércoles es el día escogido para celebrar este Pleno dejando claro algunos puntos como que el coste de la estructura municipal se reducirá hasta un 50% con respecto a la del anterior Gobierno del Partido Popular. La regidora ha manifestado que ni ella ni su equipo están centrados en si ganan más o menos dinero al mes sino en sacar a esta ciudad hacia adelante. Supone un ahorro importante en más del 50 y algo por ciento en lo que es la estructura del Gobierno municipal supone también un 40% en la asignación a grupos municipales y sobre todo yo creo que es un mensaje importante a los ciudadanos que en estos momentos en una ciudad en la que se encuentra con grandes recortes en todas las materias también los políticos nos recortamos y de hecho, bueno, pues frente a la situación actual pues hay personas tanto en la oposición como en el equipo de Gobierno que tiene percepciones salariales bastante más bajas de las que pueden tener en la actualidad.